Cambiamos de deporte y como lo hemos hecho durante toda la semana, como el único medio que siguió, este torneo nacional juvenil B de Humboldt que se disputa en la ciudad de Bahía Blanca. Y estuvimos en la mañana de hoy recordando para algunos resultados de los que fueron ayer, porque la Escuela Provincial 749 empató ayer con Universitario de Bahía Blanca en la rama masculina y tiene todavía las posibilidades de acceder a la próxima estancia para luchar por un ascenso. Además, en la rama masculina, Tiro Federal perdió por uno ante la Escuela Municipal de Puerto Deseado 30-29 y también Colegio Luis Manuel Roble ganó 33-18 estudiantes de Bahía Blanca. En la rama femenina, Arroyo Corto por la no presentación de Municipalidad del Bolsón ganó 10-0 y además Estudiantes no pudo ante Municipalidad de Maipú, perdió 30-16. En los partidos de hoy, en la rama femenina, Arroyo Corto enfrentaba a Municipalidad de Kilómetro 5, Gimnasio Juan Bautista Rocha ante Club Estudiantes de Bahía Blanca y en el certamen masculino, la Municipalidad de Alvear ante Club Tiro Federal de Bahía Blanca, la Escuela Provincial 749 ante Estudiantes y Universitario. Quizás el bahiense que mejor está para acceder a la próxima estancia, que jugaba a partir de la 17-30, ante Colegio Luis Manuel Robles. Es esto que va a terminar el próximo domingo y que va a dar algunas plazas para el certamen del año que viene, que se va a disputar en la A, pero que todavía no tiene el lugar específico donde va a ser jugado. El certamen A, pero Bahía Blanca tuvo la posibilidad de tener juveniles en el certamen B y varios equipos de Bahía Blanca que lo representaron en estos días, tanto en cancha universitario como en cancha de estudiantes. ¡Gracias!